Muy bien, pues esta es la carrera de los expertos Open. Más rápido, tiene Carro Loco en segundo lugar. Vente Segura en primero, Víctor Pérez de León tercero. Estas son las tres primeras posiciones. Se derrapa Carro Loco. Un buen error ahí. Cuando ya se despegó, Vento. Bueno, pues vamos a pasarnos hacia otro lado para poder ver bien esta carrera. Nosotros somos el equipo Nitro. Y actualmente tenemos a Vento Segura en primer lugar. Es la carrera estelar. Es la más rápida, con pilotos campeones internacional. Porque está Carro Loco, es un excelente piloto. Aquí tenemos a Vento Segura. Aquí tenemos a Carro Loco en segundo lugar. Aquí lo vamos a pasar a Vento Segura. Cada vez más lejos. Aquí tenemos a Vento. Una carrera combinada con R15, motos Pulsar. México visita Colombia. Pues ya. Sí van, sí van las cosas. Aquí van nuestros pilotos, Alberto Segura. Ya un poquito cómodo. Ya le va sacando bastante. Ahorita se va a dar cuenta. Ahorita cómo realmente van las cosas. Está picando para poder sacar mayor ventaja. Ahorita segura. Ahorita actualmente en los campeonatos. Tenemos mucha gente latinoamericana, chilenos, argentinos, portiamaltecos, colombianos. Pues vienen a nutrir. Y vienen a acompañar hasta estas pistas mexicanas. Nosotros somos el taller Nitro. Pueden venir con nosotros. Estamos en la delegación Azcapa Opsalco, en la colonia Clavería. Mándanos WhatsApp en el 5535386927. Estamos en la delegación Azcapa Opsalco, en la colonia Clavería. Mándame WhatsApp, te mando ubicación. Si quieres servicio general o solamente requieres de performance. Nosotros somos campeones de velocidad. Con este periodo que están viendo actualmente, con Vento Segura. Tres veces campeón en el 2015. Campeón Racing Bike, campeón Super Bike. Aquí tenemos al campeón Carro Loco. El que está ganando todas las carreras. De hecho, hizo una muy buena participación. En la última carrera de León, Carro Loco ganó la categoría Novatos. 600, el Racing Bike. Novatos 600 y pues aquí lo vemos en su atención. Excelente piloto colombiano, campeón allá en su tierra. Tenemos también a Víctor Pérez León, una muy buena figura, nueva figura del motociclismo. Apoyado por su señor padre, Benjamín Pérez de León. Y pues, nosotros estamos en el equipo Nitro. Agradecemos a nuestros patrocinadores. Yamaha Motoscapotzalco, también Harad México. Harad México, también tenemos a nuestros amigos que nos apoyan siempre, que son Nitros. Motorreando, motorreando. Así es. Nosotros somos el equipo Nitro, preparadores de motocicletas. Preparamos desde R15 y R6. Somos especialistas en estas motocicletas. Puedes venir con nosotros, pedir información. Estamos a tus órdenes. Para todas las marcas, ¿eh? Para todas las marcas también trabajamos. Con baja ya está cilindrada. Estamos a tus órdenes. No lo olvides. Taller Nitro. Mandamos un saludo también a las diferentes comunidades. Club Yamaha FZ. El cual nos convierte postear ahí. Yamaha R15 México. Club Yamaha R15 México. Yamaha R3. A todos nuestros amigos, también tenemos un maravilloso escape. Para estas motocicletas, un performance. Pregunta por él. Si aumenta la potencia. Tenemos algunos videos. Les va a gustar mucho. Y estamos... Estamos muy, muy contentos. Con toda la participación que hemos tenido. Tenemos varios pilotos. Tenemos a Luis Castellanos. También en baja cilindrada de 150. Tenemos a Irán Martínez. Un excelente piloto. A su hermano Dan Martínez. A su hermano Dan Martínez. Nos acompaña. Están de vacaciones. Pero les mandamos un fuerte abrazo. Un gran saludo. También a nuestro manager. Alfonso Martínez. Un fuerte abrazo. Y pues sí, así basamos. Somos el equipo Nitro. Este... Agradecemos su presencia. Y a todos los clientes. Les damos las gracias. Por la credibilidad. En el taller Nitro. Ahorita vemos al carro loco. Tenemos celebridades como Marisac. Tenemos a Emilio Están, el rabioso que nos invitó a esa carrera. Es una carrera... Un campeonato para niños. Se abrió esta categoría para nosotros. No corras en las calles. No corras... En las carreteras. Corre en las pistas. Si realmente sientes y crees... Ser el más rápido del oeste. Pruébalo. Hazlo en una pista segura. Es el... La pista es el cartódromo de Iztapalapa. Cartódromo Internacional de Iztapalapa. Aquí nuevamente tenemos a Beto Segura. O una estrategia que se planteó desde un principio. No está funcionando tal cual. Como se pensó. Como se pensó, funcionó. Tenemos a los... 522. Carro loco. A Brian. Se llama Brian. Ganador de... Estas últimas fechas en el Racing Bike. Es un excelente piloto. Viene con el equipo de Charlie Colombiano. Moto... Charlie MotoGP. Así era su taller. No sé si... Sigue aquí igual con el honor. Pero le mandamos un fuerte... Fuerte saludo. Fuerte abrazo. A Charlie. Pues no sé. Ya vamos una carrera pactada a 14 vueltas. Aquí... Aquí va... Ya va a empezar a lapear. Aquí va Beto Segura. Nuestro campeón. La primera posición. Y por aquí viene... Aquí viene Brian. Carro loco de Colombia. Aquí viene... 522. Estamos también preparativos. Estamos haciendo una moto. Una R6 para Beto. Para que este año... Hagan algunas incursiones... En los diferentes campeonatos. Y se empiece a acoplar a sus 600. Claro, con la marca de los ganadores. Yamaha. Vean las tiendas. Yamaha Moto Ascapotzalco. Yamaha Ascapotzalco. Es justo en el centro. Tienen toda la gama de motos de competencia. Desde utilitarias. La maravillosa R15 que estamos viendo que es campeona. R6 y también R1. Este... Es nuestro piloto. Piloto Segura. Es un paneo de toda la gente que nos... Que vino aquí a este campeonato. Este campeonato se corre en Toluca. Lo organiza... Emilio Sam del Rabio. Si lo pueden localizar. Él no cobra nada. Por si quieres llevar a sus niños. Ellos pueden... Hacer clases con Emilio. Ex Nitro. También estuvo en el equipo Nitro. En el 2008. Estuvimos trabajando con él. Mandamos un saludo a Yair. Del equipo Poyeros. Que también nos permitió meterle ahí... La mano. Nos permitió meterle la mano ahí a su motocicleta. Y lograr la segunda posición en el Racing. En la categoría Novatos. Es Yair de Poyeros. Ya van a salir unos... Unos... Unos palomazos con algunos equipos. Pues bueno, ya aquí es la última vuelta. Beto Segura... Con mucha... Mucha diferencia. Tiene la primera posición. Aquí viene Brian, el carro loco. Haciendo una excepcional... Carrera... Última vuelta, última vuelta. Así termina... Esta bonita carrera en el cartón internacional de Iztapalapa. Me damos un saludo a todos. También a mi familia. A mi esposa. A mis hijos. A mi mamá. Y también... ¿Cómo por qué no? También al Perico. Mandemos un fuerte abrazo a todos. Y... Que estamos a sus órdenes. Aquí vemos a Beto Segura. Muy cómodo con... Un performance total en el taller Nitro. Vemos la bandera cuadros. La bandera cuadros termina la carrera. Termina la carrera y terminan estas carreras. Gracias a todos, amigos. ¡Verdad! ¡Ay, ay, ay! Gracias.